Pero este año estoy dando este mensaje tan importante que tenemos que prepararnos precisamente para el 2020, Toni. Tenemos que prepararnos porque no quiero ser negativa, ya lo sé, llevo todo el año diciéndolo y deben de estar de mí hasta la coronilla. Y no quiero ser catastrofista, no quiero ser negativa porque todo el mundo que me conoce sabe que soy una persona positiva. Pero el 2020 es un año para el humano de pérdidas de tus seres queridos, muchas, de angustia, de incertidumbres, de miedos. Es un año que lo recordaremos siempre, que habrá un antes y un después, porque la Tierra va a hacer una reestructuración y nos va a poner en el sitio. Necesita reestructurarse la Tierra, necesita que el 2020, como siempre te lo estoy contando, el 2020 es un 40 y el número 40. Y el número 40 es que la Tierra necesita 40 días de descanso. Y para tener 40 días de descansos, pero la Tierra, no solo España, el mundo entero, sí, la bola del mundo, porque la estamos destrozando continuamente. Hemos destrozando el planeta, no lo hemos cargado, no le hemos tenido respeto, los mares los hemos contaminado, los ríos, el ozono, el oxígeno, todo. No le hemos tenido respeto, solo hemos ido a la nuestra. La espiritualidad es un momento para la Madre Tierra, para la naturaleza, es un momento. Se va a reestructurar, va a bajar todo lo que es la polución, van a estar los mares mucho más limpios. Es una era de conciencia interior, de espiritualidad. Hay muchas personas que creen que la espiritualidad es videncia, es tarot, es que me parece todo muy bien. No es así, la espiritualidad es otra cosa. Pero no, la espiritualidad es el universo, el universo es lo que te decía yo antes, el universo lo tiene todo planificado. Lo tiene todo planificado. Y cuando ven el egoísmo de las personas, que no respetamos a la Madre Naturaleta, no respetamos a los animales, no respetamos ni siquiera el oxígeno que respiramos. Fíjate qué bestias que somos, perdona. No lo respetamos el oxígeno, nos va a castigar. Mira, voy a poner esta palabra. Nos va a castigar y va a decir, no puedo más. Ahora os voy a parar, el 2020 os voy a parar 40 días. Y esos 40 días van a hacer mucho mal, mucho mal. Porque van a haber muchas pérdidas de nuestros seres queridos. Mucha gente va a llorar. La economía, imagínate tú, claro, 40 días. El mundo parado, se va a parar. La bola del mundo se va a parar. Es que me pones una cara que me estás diciendo, me estás asustando, nube. Bueno, porque yo te decía... Y tú dirás, ¿y te ríes, nube? Pues sabes por qué me río. ¿Por qué te ríes? A ver. Porque es un año muy positivo para la Tierra. Y yo creo que se lo merece. La Tierra se lo merece. Los mares se lo merecen. Los animales se lo merecen. Se lo merece el oxígeno que estamos respirando. Se lo merecen los peces que están en el mar. Los pobres delfines que con bolsas de plástico se están ahogando y no pueden salir de ellos. Se lo merecen. Así que para mí... Qué cuerdad que... Aunque será un año de muchas... De mucho miedo, de incertidumbre, de terror. Lo siento, lo siento. Va a haber un antes y un después en nuestras vidas. Es una toma de conciencia que vamos a hacer. Ahí es cuando todo el mundo va a querer vivir la espiritualidad. Porque todo el mundo... Mira qué bonito. Cuando ocurre algo en otras partes del mundo pensamos... Bueno, ahí están. Esto les pasa a los demás. Sí, cuando el mar se levanta y se lleva por delante todo lo que le parece. Es como, por ejemplo, puede haber pasado también, ¿no? Los tsunamis que hay y todo esto es porque la Tierra no puede más. No puede más. La estamos destrozando, la estamos destruyendo. Entonces, toda la bola del mundo, el mundo entero... Fíjate, por primera vez... Por primera vez en la vida... O sea, que va a ser un 2020... Que nosotros, los descendientes, todo el mundo lo vamos a recordar. Bueno, esto siempre lo estoy contando. Ya llevo ya... Yo creo que en el 2017 me hiciste hacer una predicción y te dije... En el 2020, y tú me dijiste... Bueno, está muy lejos, hala. Y es lo que les pasa a todo el mundo. Lo he ido diciendo y piensan... Está la nube. Ese momento de espiritualidad que vamos a vivir. Que todas las almas... Seamos de color negro, blanco... Chinos... De lo que sea. Nos vamos a unir todos. Las almas vamos a ser iguales. Ya no será el hombre es más... La mujer es menos... La naturaleza nos va a castigar a todo el humano. A los animales no los va a castigar. Al ozono, al oxígeno tampoco. A los peces del mar, al agua... No la va a castigar. Nos va a castigar solo a los humanos. Porque somos nosotros, si acaso, los seres humanos malos. Somos nosotros los que nos respetamos. 40 días, por lo menos, por lo menos, va a descansar el planeta. Y luego, fuera de cámaras, porque sé que hay cosas que en televisión no se puede decir, es normal. Te contaré. No me deprimas. No, bueno, pues no. Yo te digo, dime cosas buenas y bonitas. Y siempre que salgo siempre te pego esta barrila, ¿verdad? A muchos nos suena, bueno, vale, dice eso, pero claro. Bueno, pues mucha gente, como están acostumbrados a oírme, siempre piensa, ya está la nube otra vez. Con la luz interior, con nuestro niño interior, con nuestra paz interior, con nuestra frecuencia de vibración alta. ¿Por qué la frecuencia de vibración alta? Esto es importante. ¿Por qué? En mis cursos, en mis eventos, tú has estado también en muchos, porque algunos los hemos celebrado aquí. Sí, muchos. Aparte de mi centro, en otros países y tal, pero aquí he celebrado muchos, aquí en Tonio Rovira. Pues entonces, ¿qué he hablado siempre? Vayamos a preparar nuestra frecuencia de vibración. Como más alta está nuestra vibración, hacemos como una película, hacemos como una protección para cuando llegan, siempre digo de caminar, de alimentarnos bien, de hacer un reequilibrio energético, cuerpo, mente y espíritu. Siempre estoy hablando de esto. Yo creo que si van viendo todos los programas míos, el que no me conozca, que ya es difícil, pues podrán ver que siempre estoy con lo mismo. Siempre, siempre, siempre. Porque estamos preparándonos para lo que nos va a venir. Y ya, bueno, pues ya no te contaré fuera de cámara lo que veo. ¿Me entiendes? Mira, tú sabes que siempre digo, cuando hacemos el evento, después todas las personas, cuando acabamos el evento, se ponen ahí para darme el abrazo espiritual. ¿En Estados Unidos también? En Estados Unidos, bueno, acuérdate que tú viniste a aquel de la Farga, bueno, ya has venido a dos de la Farga, con miles de personas en mis eventos. Pues las miles de personas se me ponen... Mágica internacional, ¿no?, para situar a nuestros amigos. Así es. Bueno, en Santander también, bueno, siempre... Pues las miles de personas se ponen todas en filas. Yo pienso, Dios mío, no sé cómo voy a salir hoy. Porque además, como soy muy alta y la gente normalmente es más bajita, pues entonces todo el rato tengo que agacharme, agacharme, agacharme. Menos mal que como siempre hago deporte, que siempre os aconsejo una buena alimentación sana, equilibrada. Caminar cada día, una horita, hacer algún deporte, para tener esta frecuencia de vibración alta, que estemos bien y preparados para todo lo que venga. Porque como más alta esté la frecuencia de vibración, nuestro sistema inmunitario está fuerte y no enfermamos. Estamos fuertes, estamos bien. No solo es el alimento, digamos, sino también el espiritual que ayuda al sistema inmunológico. Claro, cuando una persona está en la quinta dimensión, con una frecuencia de vibración alta, tu aura bien, canalizando cuerpo, mente y espíritu, nuestro sistema inmunológico inmune está alto y no puede venir nada más. Estamos bien. Pues lo que te decía, se ponen las miles de personas ahí y todo ese abrazo espiritual. Qué bonito que es. Pues te voy a decir una cosa, en el 2020 yo creo que no habrá ningún abrazo. Mira lo que te estoy diciendo. Ya sé que te asustas, me estás poniendo una cara diciendo, jolín, en menuda Nochebuena me está dando la nube. Mañana es Navidad, yo estoy con mi familia y todos, todos, feliz Nochebuena. Nochebuena, feliz Navidad a todos, que tengáis unas maravillosas fiestas, aprovechar a vuestros seres queridos, amarlos, a decirles te quiero, a dejar las rencillas, a dejar los egoísmos, a dejarlo todo, por favor, porque el 2020 nos esperan duras y a lo mejor tenemos que llorar a estas personas que tenemos rencillas. De momento vamos a celebrarlo, ¿no? Pues claro. Vamos a pasarlo bien, porque... Bueno, yo siempre digo que siempre tenemos, cuando tenemos la oportunidad de reírnos, reírnos mucho, ser muy felices, estar muy bien, porque después cuando nos vienen las malas, al menos hemos estado liberando dopamina, oxitocina, que es la hormona de la felicidad, para preparar al cuerpo, para cuando algo malo nos venga. Pero ya te digo, el 2020, un año positivo para la Tierra. Me ha quedado en la cabeza. Porque se va a reestructurar. Veinte más veinte. Veinte, veinte, recuerden, son cuarenta, y eso lo he dicho todo el año, el veinte, veinte es el cuarenta. Cuarenta días va a respirar el planeta, porque el humano va a pasar miedo. Ahí lo dejo. Así que prepárense y digan a sus seres queridos, abrácenlos, bésenlos, quiéranlos, dejen la red.